hola chicos cómo les va por aquí les traigo una comparación de la revista de méxico con la revista de colombia este ciclo 15 en ambos países si no han visto el vídeo que le subí por aquí arribita les dejaré el enlace para que vayan y vean el primero que hice estos son los vídeos que me surgieron así de pronto estoy en un grupo donde hay muchas consultoras natura a nivel mundial y estuvieron enviando esa revista y yo dije bueno voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo aquí no soy experta en productos que haga aclarar pero sí me gusta mostrarles estos vídeos porque pues vemos como las diferencias en cada países y el que productos hay que productos no hay entonces pues aquí les voy a dejar este vídeo bueno en revistas de méxico es esta que tenemos aquí tenemos en portada las kayak aéreo mientras que en la revista de colombia tenemos la nueva fragancia de mora roja y jabuticaba acá también nos indican que esta navidad volvemos a soñar juntos y bueno acá sí información normal de lo que es el portafolio de todo día entonces vamos a avanzar por aquí miren que en esta del ciclo 15 de méxico nos muestran más cositas como de navidad o sea ya incitando a las personas a navidad y pues se basan obviamente en la portada que es la kayak aéreo inician también con kayak de aéreo y esta imagen que por si no lo sabían los perfumes de natura los envases están hechos de vidrio reciclado entonces aquí en la revista nos dan muchísimas informaciones de esto y si es yo se los vengo recalcando recalcando que miremos mucho la revista que hay muchos tics y aquí en la de natura méxico he visto aún más que en la de colombia bueno vamos a avanzar un poquito acá la de colombia vemos también información de todo día información de lo que es la app lo que es la revista digital y esas cosas el índice también y miren que acá comenzamos también con ambos en ambos países tenemos lo que es el alcohol en gel lo tenemos acá en méxico con ambas está con un descuento acá no nos especifican de cuántos del 20% y aquí nos dice que esté de vamos de aquí está 50 mililitros mientras que acá en colombia tenemos dos versiones una de 58 mililitros y una de 400 mililitros esto es antibacterial o alcohol en gel como ustedes lo quieran llamar ya eso va en cada quien y miren de que aquí sí nos indican cómo debemos usarlo y acá también bueno avanzamos acá acá tenemos también promociones de la kayak en ese ciclo acá en colombia o sea en ciclo 15 si se lanzó la kayak aéreo pero no la pusieron en portada miren que aquí vamos a tener dos kits de kayak aéreo uno femenino y otro masculino si ustedes vieron y cuando les hablaba de la explicación de la revista sola de de natura colombia que también se les dejaré por aquí arriba vieron que él sí les mostré esto bueno acá tenemos también el kayak aéreo masculino con el desodorante avanzamos por acá y tenemos el tapabocas nosotros en natura colombia no tenemos el tapabocas en la revista pero si lo tenemos en la consultoría y miren que aquí les ponen que trae 5 unidades por paquete o sea estuvieron como por paquete este de méxico bueno acá bueno perfumería miren que están unos kits creo ah no no son kits acá abajo está el labial solo pensé que venían como el kit pero miren que están como fusionando los productos de perfumería con la línea de una acá también perfumería con la línea de una y miren las promociones esta revista si estoy hasta el momento viendo que tienen buenas promociones en la revista que cuál fue la que les puse pero que fuera 16 habían pocas promociones solo los kits de la parte de adelante buenas promociones en perfumería sí también tienen los frescores mini bueno avanzar un poquito acá en la de colombia y tenemos acá en colombia unos kits son un poco pero pues acá en la de méxico no la teníamos esta de mora roja y jabuticaba pues que es el lanzamiento y es la portada y acá ya ingresamos a perfumería pero masculina también hay promoción mirenla tienen unos kits cállate homen humor hay bastante promociones en perfumería también acá y aquí esto es lo de la rutina de cuidado del hombre también está toda la línea en promoción y acá ya si entra la perfumería femenina y tienen menos promociones que la de méxico pero miren que la de hombre si tenía buenas promociones ahora vamos a mirar miren estas las aguas también vamos a mirar acá la perfumería de hombre a ver qué tal miren aquí esto se parece mucho donde está es casi idéntica a esta página y esto creo que también no no esta no pero bueno bueno aquí masculina está este nuevo perfume pero ese no lo habían lanzado sino que si vieron ese vídeo yo les mostré que en ciclo 16 si lo lanzaron y miren que acá no hay muchas promociones en masculino nosotros en colombia si tenemos más promociones en lo que es perfumería masculina en este sitio mientras que ellos en perfumería femenina tiene mucho más bueno ya aquí entramos ambas a maquillaje belleza avanzar acá y bueno aquí están los tutoriales que últimamente estamos incluyendo la línea de una en el portafolio si ven en el portafolio no perdón en los tutoriales que están incluyendo en la revista si ven que aquí en la línea en la revista de méxico es esta que tenemos acá ya viene el lanzamiento la pestañina una secret ya en méxico está disponible en ciclo 15 mientras que nosotros en colombia no la vi bueno hasta ciclo 17 no la vi si estoy equivocada escríbame en los comentarios pero creo que no está todavía hasta ciclo 17 no está y ya acá en nadie en la de méxico si está en ciclo 15 que va a ser una pestañina que es con un pincel giratorio y bueno aquí si pestañinas aquí tienen un kit también donde viene la una blush con la pestañina nueva y aquí también miren tienen los tips de tutoriales un poco parecidos no iguales vamos a avanzar a ver si de pronto acá no acá no lo todavía no lo hay bueno aquí también está el primer glow acá no lo vi en la de méxico la base información de la base bueno este tutorial que este que está aquí no lo hay acá pero miren que hay muchos productos parecidos miren aquí en ojos acá no tenemos el primer mientras que ya en méxico lo lanzaron creo que en ciclo 14 si están las las maxi palettes y algunos pinceles pinceles no es delineadores vamos ahora aquí las bases miren aquí también hay tics ingredientes de las ciencias dermatológicas todas son estas bases y acá también concentrados y revitalizantes dice que lo combinen con esta base de que es la la serum acá también lo de los efectos de la luz azul y bueno por aquí tenemos los labiales mate los labiales satinados de molio que acá en colombia no los tenemos y los glows si si los tenemos los glows aquí están los abajo pero miren que los tonos parece que son como distintos rosa 101 no no si son los mismos pintaguñas o esmaltes miren que acá en colombia tenemos último ciclo de venta de estos tonos que están aquí pasamos a acuarela en ambas me gustaría ir pasando las juntas pero pues no no me deja pasar las juntas entonces acuarela tenemos los delineadores y acá miren las páginas tenemos son los labiales estos nuevos en lanzamiento vamos a ver si acá los tienen no los veo esos labiales no los tiene natura méxico estos son lanzamiento en colombia no están lo demás parece que si es igual y hay pocas promociones ya que igual ingresa a face vamos a face acá vamos a face acá o face 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 como ustedes le quieran decir aquí tenemos estos lanzamiento también hace poquito vamos a ver si acá lo tenemos en méxico no lo tenemos méxico está muy poco de productos de face parece natura colombia creo que tiene muchos más y entramos a cronos bueno acá si ven en face tienen otros productos que en la revista natura está después de cronos y si ustedes se notan aquí en natura méxico hay estas mascarillas miren las estas que reduce la grasitud o sea la grasa y se siente una piel renovada y desobstrucción de poros y aquí esta que es iluminadora anti resequedad que tiene vitamina e mientras que acá en colombia no tenemos esas mascarillas sé que están en argentina si están pero acá en colombia no bueno en cronos entramos y yo creo que tenemos los mismos productos solo la diferencia es estos estos hidras no están acá en natura méxico no están mientras que en natura méxico tienen este producto que es el protector anti velocidad incoloro que no lo tenemos en natura colombia del resto creo que todos los productos si están en ambas revistas ya ellos acá entran a todo día y nosotros vamos a face la línea de rostro de face y miren que pues ellos tienen esas mascarillas que les mostré y nosotros no aquí en todo día cuidados diarios tenemos el lanzamiento de mora roja y jauticaba ellos acá no tienen ese lanzamiento y bueno acá ellos entran con ecos no con todo día yo creo que eco si es todos los productos iguales también tienen los frescores mini repuestos de patagua jabones y acá si tenemos todo día miren que ellos no tienen mora roja el lanzamiento no les llegó a méxico todavía jabones todavía mire todavía le están llegando las cajas con las versiones antiguas y miren estas promociones escalonadas que ellos tienen súper chévere que en jabones casi no los he visto acá en natura colombia vamos a avanzarles acá esta tienen casi los mismos productos y en ecos también no hay diferencia en este sentido los desodorantes miren herpa 12 y entramos a luminas vamos a avanzar acá miren esta imagen está también súper bonita dice más ahorras más compras súper práctica y tú los puedes combinar como tú quieras estas imágenes son muy chéveres porque llaman visualmente la atención y uno de los favoritos de natura es este que es herva 12 este que está aquí es herva 12 entonces esta promoción que vemos acá adelante esta es que la puedes combinar como quieras también aquí puedes también combinarlos míralos acá también es promoción escalonada de un lado tenemos los todo día y de otro lado tenemos los que son como kayak y homing hay algunos que son ciclos de venta de último ciclo de venta desodorantes desodorantes bueno acá tenemos cabello químicamente dañado y acá alumina ingresa con cabello seco tenemos los mismos productos excepto este que este yo estoy casi segura que este va a ser el producto que va a reemplazar el kit de choque el kit de choque de natura colombia se los voy a mostrar vamos a buscarlo por acá rapidito es este que tenemos aquí kit choque restaurador ampliarles este kit de choque yo creo que este producto lo va a reemplazar pues ustedes saben que la línea de lumina prácticamente va a sacar del portafolio la línea de plan entonces pienso que ese puede ser el producto que va a reemplazar este kit de choque aquí nos dice de que es bueno el modo de uso aquí nos dice pues el modo de uso y creo que son dos productos solamente tres productos perdón con unas mascarillas vamos a ampliarles aquí un poquito máxima potencia de regeneración máscara de 200 mililitros y primer con alta concentración de biotecnología proteía 10 veces más concentrada tratamiento reconstructor vienen dos dos productos pero no sé es que esto que está acá pensé que eran unas ampollas pero es como que la cajita en donde yo viene viene el primer con concentrado que potencia máxima potencia de biotecnología proteía capaz de reconstruir en hasta un 83% la porosidad del cabello y la máscara que dice que potencializa y complementa el tratamiento dejando el cabello más resistente y fuerte con tres veces menos puntas abiertas y acá bueno nos indican cómo es dice aplica una pequeña cantidad del primer deja actuar por tres minutos y no enjuagar paso 2 todavía con el primer en el cabello aplicar la máscara potencializadora y dejar actuar por tres minutos si totalmente este va a ser el que va a reemplazar el kit de choque que es así primero se aplica una máscara y luego se aplicaba así como acá mire este producto vamos a ampliárselo nuevamente este producto era el que se aplica en la mano primero y luego se utilizaba este que es el potencializador y se aplicaban juntos y ya luego este que era como un termoprotector se aplicaba y se dejaba en el cabello entonces este es el que va a reemplazar el kit de choque y estoy completamente segura pero bueno todo puede pasar así que no estoy asegurando nada bueno fotoequilibrio ah no bueno acá ya acá bueno yo creo que todos los productos son iguales acá en la natura colombia se tienen promociones en repuesto y acá no pero si está el kit ya que lo puede combinar con la línea de rubio y con canas natura plan acá si tienen unas ampollas de hidratación reparadora que acá en colombia ya no las tenemos y aquí bueno aquí también tenemos unos parecidos aunque esta de oleosidad creo que acá en colombia no está si está pero nunca estuvo el acondicionador bueno yo nunca vi el acondicionador de esta línea acá en colombia las cálculas dicen último ciclo de venta y acá en colombia también no en esta no en esta revista de ciclo 15 pero creo que en la de ciclo 17 si no estoy mal creo que decían último ciclo de venta así que me imagino que las renovarán fotoequilibrio acá entra a niños cambia un poquito las posiciones de las categorías acá está CEP acá tiene bebés y acá en México si tiene colonias para niños acá en Natura Colombia ya lo sacaron miren que ya no están en el portafolio de esas colonias de niños y esto es mamá y bebé aquí están los protectores promoción en protector solar tanto de rostro como de cuerpo y acá también de rostro y cuerpo y de niños y en creer para ver ya se los había dicho en ese vídeo creo y siento de que en México son muchísimo mejores los productos más innovadores no mejores más innovadores que en colombia miren estos productos son son más chéveres mientras que en colombia todavía de pronto les hace falta un poquito la revista esta de ciclo 14 perdón de ciclo 15 en México la veo súper buena en promociones porque si vieron mi vídeo pasado yo les decía de que de que veía muy pocas promociones en Natura México pero ahora he hecho esa información para atrás porque en esta revista si veo bastante promociones allá solamente estaban promocionados como los kits y bueno este ha sido todo el vídeo coméntenme si les gustan estos videitos así de comparaciones de la revista en el vídeo pasado me comentaban de que en Natura México no está Crisca la línea de Crisca no está vamos a verificar porque son cositas que le pasa a uno osea no se da cuenta y efectivamente no está y en Natura Colombia este no lo tenemos Ecos Alma aún no ha llegado a Colombia no sé cuándo llegue porque hasta el siglo 17 que vi la revista no ha llegado ni tampoco los labiales satinados y bueno son no sabría decirles porque no está Crisca en México mientras que acá en Colombia si los tenemos vamos a mostrárselas Crisca aquí está Crisca en Colombia tenemos 3 la clásica, Drama y la Crisca Shot mientras que Natura México no lo tiene bueno comentenme abajo nuevamente si les gusta este vídeo denle un me gusta compartan y suscríbanse al canal besos y abrazos para todos y 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